¡Suscríbete al canal! La naturaleza de la creación existe en complementariedad, porque existe completamente conectada, es decir, el centro fundamental de la existencia humana y la existencia al cosmos es la conectividad. La conectividad exige aspectos complementarios. En los colores tenemos la misma dinámica. Los colores existen por complementariedad. Necesitamos del oscuro para teñir el claro. Necesitamos del claro para poder sacar la luz dentro del oscuro. Necesitamos de los colores complementarios para poder hacer grises. Sin colores complementarios no existiría la posibilidad de hacer grises. Vamos a ver, vamos a explicar en qué consisten, cuáles son y de qué manera utilizar los colores complementarios. La unidad en la naturaleza es el cosmos y la unidad en la pintura es la armonía. Y tanto el cosmos como la armonía son derivados del orden. Para que exista orden necesitamos de una ordenanza y algo ordenado. Si es la trinidad, orden, ordenanza y ordenado tenemos que descubrirla entre los colores complementarios. Para reconocer los colores complementarios tenemos que hacer el ejercicio de hacer la estrellita de los colores con dos triángulos. En el primer triángulo vamos a tener los primarios que son el rojo, el amarillo y el azul. Dentro de ese triángulo vamos a construir otro triángulo con los colores que serían mezcla del rojo con el amarillo que sería el naranjo. Ahora el naranjo se puede mezclar con el rojo y tenemos salmón. El naranjo se puede mezclar con el amarillo y obtenemos el beige. Después el amarillo y el azul nos van a dar verde, pero por el lado de cerca del amarillo vamos a tener el amarillo más el verde que nos da un verde kaki y la mezcla del verde con el azul nos da un verde agua. Ahora, entre el azul y el rojo lo mezclamos los dos y tenemos el violeta. Pero el violeta con rojo nos da un tono medio burdeo y el violeta con el azul nos da un tono morao. Esos colores exigen también de sus complementarios. El complementario del salmón sería el verde agua, el complementario del beige sería el morao y el complementario del burdeo sería el verde kaki. Esos son los colores complementarios así como son también el rojo con el verde, el amarillo con el violeta y el azul con el naranjo. Cuando mezclas dos colores primarios, el rojo con el amarillo por ejemplo, surge el naranja. Naranja es un color tan intenso como el rojo o el amarillo y quizá en algunas ocasiones más intenso. Cuando mezclas el azul con el amarillo sale un verde, pero ese verde también puede ser tan intenso como el azul o más intenso que el azul y el amarillo. Y cuando mezclas un rojo con un azul te va a salir un violeta, pero ese violeta también puede ser tan intenso como el rojo o más intenso que el azul. Es decir, cuando mezclas los primarios surgen secundarios bastante intensos, pero cuando mezclas un primario con un secundario te sale un tercero neutro. Un tercero que no agrede ni al primario ni al secundario que mezclaste. Es decir, el juego de los complementarios te permite crear armonías con colores neutros que son de menos intensidad que los primarios y por ese lado puedes hacer que los primarios se realcen junto a un complementario o frente a un neutro creado por los complementarios. O puedes hacer lo contrario, que el primario se relaje con los complementarios. Es decir, el juego de posibilidades es mayor con el uso de los complementarios que con el uso de los primarios. Es obvio que tienes que usar los primarios para poder crear los secundarios. Eso es lógico. Se sobreentiende. El color y sus variaciones existen nosotros y con nosotros desde que amanece hasta que oscurece. Pero es un eterno desconocido. Nadie lo conoce porque cambia constantemente. El color cambia al aproximarnos a él o al alejarnos de él. El color cambia la percepción particular de cada uno también. Y cambia porque es el producto resultante de dos potencias intensas distintas. Por un lado, la de la longitud de onda y por otro lado, la de la recognición mental del individuo mediante el impacto que sufre en su retina. Es decir, es muy difícil precisar el color. Es muy difícil decir qué es el color. La naturaleza del color es exactamente igual que la naturaleza de las especies. Uno piensa que la diversidad es tan inmensa que es imposible comprenderse. En los colores tenemos solamente tres primarios. Y la mezcla de esos tres primarios es muy simple. Nos dan otros tres secundarios. Pero la mezcla de los secundarios con los primarios nos da infinita cantidad de variedades. Toda la diversidad en colores surge de esos tres colores, de esos tres primarios. Así como en la naturaleza todo surge de aquello que es sólido, líquido y gaseoso. La materia no tiene otra posibilidad de mostrarse que no sea sólido, líquido y gaseoso. Así como las formas no tienen otra manera de mostrarse que no sean planas, cóncavas o convexas. Así como la línea no tiene otra manera de mostrarse si no es curva o si no es recta. Recta y curva nada más. El resto son derivados. En la naturaleza existe lo mismo. En la naturaleza existen las siete leyes de la naturaleza que son las que indican las normas de todas las especies naturales. Pero son siete leyes nada más. El fundamento de la creación se basa en esos siete principios. Los fundamentos del color se basan en esos tres primarios. Solo en esos tres primarios. Es por eso que es imperativo conocerlos y ahondar en las posibilidades que tenemos para crear cosas en multitud de experiencias armónicas dentro de las gamas armónicas, dentro de aquello que llamamos ordenado, para disfrutar de ello, para satisfacernos, para interesarnos, para motivarnos a seguir creando diversidades de esa inmutabilidad inmanente y constante que existe en la naturaleza. Me refiero a la naturaleza de los colores. Esos tres aspectos que reconocemos en las distancias, largo, ancho y alto, esos tres elementos de la materia, sólido, líquido y gaseoso, esas tres posibilidades de formas planas, cóncavas y convexas, son los elementos base, con los tres colores primarios que utilizamos para pintar, son los elementos base del arte, del arte plástico, del arte de los artes visuales en general, podríamos decir. Entonces, lo que tenemos que buscar es aquello que es inmutable, aquellas cosas que son incambiables. No la diversidad. La diversidad está ahí, no sirve de mucho saber todos los nombres de todos los colores. Debemos saber los nombres de los tres originarios de esos colores. Hay que buscar esas razones originarias, esas causas, las consecuencias pueden ser derivadas, pueden ser múltiples. Pero cuando queremos investigar algo, tenemos que llegar a sus causas originarias. ¿Cuál es el origen, la identidad, el propósito de eso que estamos estudiando? ¿Por qué y para qué es? Esa es la dualidad de todas las cosas. Sabemos que esa dualidad existe, como os decía, entre la línea, la línea puede ser recta o curva y no hay más posibilidades. Tenemos también la razón, que es por o para algo. Siempre esa razón va a ser por algo y para algo. Y en los colores existe lo mismo. Vamos a tener siempre intensidades de contrastes, de alto contraste, de bajo contraste. Esas cosas tenemos que irlas descubriendo. Y lo importante en esto es el indagar, tener esa actitud de interés, de interesarse, de indagar, de buscar, de conocer. Porque cuantos más recursos tengamos en nuestra memoria, más creativos vamos a ser por la diversidad de recursos que contenemos. Aquellas personas que tienen cuatro o cinco lenguas les es muy fácil asociar de dónde vienen las cosas. ¿Por qué? Porque conocen esos lenguajes. Aquel que solamente conoce una lengua, pues la almohada no sabría si la almohada viene de Madrid o viene de Castilla o viene de Asturias o realmente viene de los árabes. Y aquí llegamos a nuestra gran incógnita. ¿Existe el color o no existe el color? Podríamos decir que existe porque lo vemos. O podríamos decir que no existe porque sin el ser humano el color nadie lo reconocería. ¿Entonces existe el color? El color tenemos que comprenderlo que es la síntesis de una dualidad complementaria. Es como el amor, como la verdad, como la bondad. ¿Existe el amor? Sí, claro. Cuando dos personas se vinculan existe el amor. ¿Existe la verdad? Sí, claro. Cuando dos personas se confían o se convencen existe la verdad. ¿Existe la bondad? Sí, claro. Cuando dos personas se benefician mutuamente existe la bondad. Pero en el color pasa lo mismo. Para que surja el color necesitamos de las células fotosensibles que existen en el ojo, además de la luz. Pero no solamente necesitamos de esos dos, de la luz y de las células en el ojo. Necesitamos del reconocimiento. Sin el reconocimiento no podríamos decir que existe color alguno. Luego el reconocimiento es el que nos convence de que existen los colores. Debemos comprender que la base esencial del universo es la información y la base esencial de los colores también es la información. Luego la información despierta a nosotros ese interés por descubrirla. Tenemos que indagar, tenemos que ir poco a poco preguntándonos más en profundidad qué es lo que ocurre con la suma de colores, qué es lo que ocurre con las tendencias cálidas o frías o neutras, qué es lo que ocurre con los contrastes duros o blandos, cómo podemos matizar, cómo podemos enriquecer el cuadro de aquellos nutrientes que alimentan nuestro espíritu de aquellas cosas, que nos despierta las ganas de admirar el cuadro, qué es aquello que nos motiva a ver, qué es aquello que nos motiva a hacer arte. Nosotros estamos hablando de complementos, de colores complementarios, pero no solamente los colores son complementarios. Os digo que en la naturaleza todo está en complementaridad absoluta. Una hoja va a ser simétrica. Hay hojas también asimétricas, pero la mayoría de las hojas son simétricas. Eso es una complementariedad. Las cosas están en dualidades positivo-negativas, están desipistidos en las plantas, cationen en las moléculas, macho y en los animales. Es decir, en todas las cosas tenemos esa dualidad complementaria. ¿Por qué nosotros necesitamos de los colores complementarios? Esto es igual que si tenemos en un grupo de amigos, tenemos un hipersensible, un histriónico, un centromesa, y tenemos dos o tres o cuatro centromesas, al final van a acabar peleando, ¿no es cierto? Claro, entonces necesitas al centromesa y necesitas también la periferia que lo complemente. Por eso que la complementariedad en los colores es muy importante entenderla, y para eso tenemos que preguntarnos. Tenemos siempre que buscar cuál es la esencia fundamental de las cosas, no la superficie, no lo superficial, no aquello que es diverso. La diversidad es simplemente una palabra, una palabra bonita que no te dice nada, porque nunca puedes ser capaz de reconocer todo lo diverso, todos los aspectos diversos. Todos los derivados del color es imposible comprenderlos, pero los fundamentales sí los podemos comprender. Y podemos llegar también a comprender cómo llegan a transformarse en esos derivados que son diversos. Bueno, ya solo nos queda hacer ejercicios con los colores complementarios. Yo os pediría que hagáis mezclas no solamente de los complementarios primarios, sino también de los complementarios secundarios y terciarios, porque los grises que salen de esas mezclas son siempre muy elegantes. Y la elegancia se deriva de la armonía de los colores. Espero que haya sido vuestro interés y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Cristian Domínguez, vengo de la ciudad de Talca y recomiendo a Don Martín Soria. Es un excelente pintor, como también un excelente académico y una excelente persona. Con él he podido aprender desde el concepto básico del arte hasta las técnicas más avanzadas de dibujo y pintura. Aprenderás la fabricación de materiales. No tan solo he podido aprender con el maestro en la parte académica, sino también en la parte humana. Nos da muchos avances en ambos aspectos y eso es demasiado valorable. Recomiendo a Don Martín Soria. Recomiendo a Don Martín Soria.